Solo tú sabes que daría yo Nunca nada entre tú y yo y me mata tu silencio indiferente No, 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 quedaría yo por tenerte entre mis brazos y dejar de extrañarte Quedaría yo por morderte entre mis labios sin parar o no parar de besarte Sublimas, el arte de caminar a pasitos cortos entras en mi mente Calima, en tus ojos al mirar con solo una sonrisa incendias el ambiente No, 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 quedaría yo por tenerte entre mis brazos y dejar de extrañarte Quedaría yo por morderte entre mis labios sin parar o no parar de besarte No te miro por si se cruzan nuestros caminos Por si el diablo me engancha tu ombligo y me arrojas después al abismo de tu olvido No te olvido, cada noche trepo hasta tu nido Y en mis sueños susurro en tu oído que quiero que te escapes conmigo, ay, conmigo Conmigo, ay, conmigo Conmigo, ay, conmigo Conmigo, ay, conmigo Quedaría yo por tenerte entre mis brazos y dejar de extrañarte Quedaría yo por morderte entre mis labios sin parar, no parar de besarte Quedaría yo por tenerte entre mis brazos y dejar de extrañarte Quedaría yo por morderte entre mis labios sin parar, no parar de besarte No te miro por si se cruzan nuestros caminos Por si el diablo me engancha tu ombligo y me arrojas después al abismo de tu olvido No te olvido, por la noche trepo hasta tu nido Y en mis sueños susurro en tu oído que quiero que te escapes conmigo, ay, conmigo Conmigo, ay, conmigo Conmigo, ay, conmigo Conmigo, ay, conmigo Conmigo, ay, conmigo